Enseñame Señor tu senda, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme pues que la aprenda, y que tu amor me alumbre sin cesar. Camino de Santidad, con el hermano Omar Duaret. Isaías 35, 8 dice, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. El que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Sosténme tú Señor, guíame tú Señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú Señor, guíame tú Señor, quiero alcanzar la gran felicidad. Según lo que dice en Apocalipsis 1.6, existen dos oficios que los cristianos ejercen, los cuales son reyes y sacerdotes. Dice el texto bíblico así, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Son dos oficios distintos, no es lo mismo ser rey o ser sacerdote. Cuando Apocalipsis 1.6 nos dice que nos hizo reyes y sacerdotes, no está diciendo que el cristiano tiene los dos oficios. El cristiano tiene alguno de esos dos oficios. Es como decir, en esa universidad dan derecho e ingeniería eléctrica. No quiere decir, absolutamente, que una persona al estudiar cinco años sale graduado con los títulos de abogado y de ingeniero eléctrico. No, la persona estudió para ser abogado o ingeniero eléctrico, y según la carrera que haya escogido, saldrá con el título correspondiente. Es por ello que todo cristiano debe conocer el propósito de Dios en su vida. El cristiano debe saber si es rey o es sacerdote. Si es sacerdote en este tiempo de gracia, el sacerdocio según Melquiseded tiene cinco ministerios que son maestro, pastor, evangelista, profeta y apóstol, según Efesios 4.11. Si el cristiano es llamado para el oficio de rey, quiere decir que es llamado para pertenecer o participar en el mundo secular, el mundo civil. David fue rey, participó en lo civil, y así podemos enumerar a muchos que fueron llamados para ser gobernantes, no para ejercer el ministerio sacerdotal. Cuando un cristiano tiene el llamado para ser rey, quiere decir que su fuerte es tener un negocio, ser un líder, repito, en lo secular. Le es fácil aprender un arte, una profesión. No deben confundirse, mucho menos mezclarse esos dos llamados en una persona. Porque en la Biblia aparece el peligro y las consecuencias de no hacer la correspondiente separación. Veamos unos ejemplos. Segunda de Crónicas, capítulo 26, desde el verso 16 en adelante. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Y entró tras él, el sacerdote Azarías, y con él, ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías, y le dijeron, No te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Arón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Jehová Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías, y todos los sacerdotes, y he aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotán su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando el pueblo de la tierra. El rey Usías, también conocido como el rey Azarías, fue herido de lepra, porque quiso participar de un oficio que no le correspondía. Siendo rey, quiso hacer las veces de sacerdote. Lo mismo ocurrió con el rey Saúl, los levitas fueron llamados al oficio del sacerdocio, y Dios les prohibió tener heredad en Israel, como las demás tribus, y no podían ejercer otro oficio que no fuera el sacerdocio. En el libro de Nehemias, aparece reflejado, que los levitas tuvieron que abandonar el oficio de sacerdotes, e irse a trabajar en otras cosas, y vemos que las bendiciones se retrajeron, porque fueron descuidados sus oficios de sacerdotes. ¿Por qué digo esto? Dios le da una visión, o manera de ver, a la persona que es llamada al ministerio del sacerdocio. Igualmente, le da otra visión o percepción, al que es llamado a ser rey. No quiere decir que hay contradicción en sus opiniones, sino que hay diferencias en cuanto a cómo se debe abordar los temas. Una persona llamada al oficio de sacerdote, está obligada en cualquiera de esos cinco ministerios, que habla en Efesios 4.11, de predicar las sagradas escrituras, con el fin de que el Espíritu Santo haga su función de convencer de pecado, justicia y juicio. Es decir, la palabra de Dios, en las bocas de los llamados a ser sacerdotes, es útil para enseñar, para redaguir, para corregir, para instruir en justicia. Las personas llamadas al sacerdocio, confrontan el pecado. El que es llamado al oficio de rey, no está obligado a ministrar de esa manera. Como todo creyente, está obligado a guardar su testimonio, que hace mucho más efecto, en muchas ocasiones, que las palabras. Su obligación, como llamado al oficio de rey, es exaltar a Dios de otra manera. Debe realizar una buena administración de los negocios a su cargo, de una manera honesta, íntegra. Tener sabiduría para serla, y gracia para dirigirse en medio del pueblo. Su deber es garantizar la buena aventura de todos los ciudadanos, es decir, debe garantizar que los derechos de todos sean respetados, sin importar su credo, estatus social, su raza, su nacionalidad, su género, sea varón, hembra u homosexual. Debe mostrar objetividad e imparcialidad. No quiere decir que las personas llamadas al ministerio de sacerdotes, no lo sean. Pero ellos, los que son llamados al sacerdocio, están llamados a confrontar el pecado. Y muchas personas que no son creyentes, no lo entienden. Lo ven como gente parcializada, sin objetividad. El que es llamado al oficio de rey, sabe muy bien cuáles son los pecados que enumera la Biblia. Pero, a pesar de ellos, debe garantizar que los derechos de todos los ciudadanos sean respetados. Por lo tanto, debe mostrarse de una manera imparcial, no tomando bando. Por ejemplo, la Biblia nos dice que los borrachos no entran al reino de los cielos. Una persona llamada al oficio de sacerdote, debe predicarlo de manera directa, sin rodeos. En cambio, el que es llamado al oficio de rey, aunque lo sabe, debe garantizar que la persona ejerza su derecho a elegir si beber o ingerir bebidas alcohólicas o no. Por lo tanto, su postura es mucho más comedida. Pero ambos oficios son necesarios, imprescindibles en el Señor. Si vemos que Dios no cambia, se mantiene inmutable. Me pregunto, ¿por qué personas llamadas al oficio de sacerdotes quieren optar al cargo de gobernantes en algunas naciones? ¿Acaso no hay gente proba y sabia llamadas por Dios para ese oficio que ellos quieren hacer ambos oficios? ¿Cómo una persona llamada al oficio de sacerdote puede confrontar el pecado de manera directa si desean ejercer el ministerio de rey? ¿No sería abandonar el llamado de Dios para hacer su propia voluntad? Cada quien debe estar en el sitio ordenado o establecido por Dios. Tommy Douglas fue un excelente gobernante en Canadá. En un principio era pastor. Renunció a su cargo y se dedicó a la política. Y hasta ahora es uno de los mejores líderes que la época contemporánea registra. Si una persona que está ejerciendo el oficio de sacerdote y desea incursionar en el mundo de la política, pues, entonces que renuncie al sacerdocio y se dedique a ser rey. Pero esos dos oficios son distintos en visión y práctica. Es por ello que hay que preguntarles cómo y de qué manera piensa implementar su política de gobierno. Precisamente ahí se verá si su visión es del oficio del sacerdote o si es de oficio de rey. Si responde de manera general, como a menudo se ve o se escucha, diciendo cosas como Los cristianos son la sal de la tierra. Por lo tanto, como la sal evita la corrupción, deben votar por nosotros, porque los cristianos no compartimos ni participamos en ella. También haremos una política basada en la Biblia, porque ella es el manual idóneo en cuanto a conducta y moralidad para las personas. Decir eso es una generalidad. Eso no dice concretamente cuál es su plan de gobierno. Eso es hablar como muchos políticos actuales, que dicen que vienen a acabar con la inseguridad, la corrupción, mejorar la economía, en fin. Eso es una generalidad. En realidad, repito, es necesario saber cómo es que lo van a hacer. Por ejemplo, si un periodista le preguntase a un creyente que participa como ciudadano, por ende, no involucra la iglesia y la fe, y le dijese, bueno, si usted va a implementar un sistema de gobierno basado en la Biblia, ella dice que los homosexuales no entrarán en el reino de los cielos. ¿Usted estará en contra del matrimonio entre el mismo sexo? O también el periodista podría decir, la Biblia dice que los borrachos no entrarán en el reino de los cielos, que es un pecado. Por lo tanto, usted hará una ley que penalice la ingesta de bebidas alcohólicas. También dice la Biblia, sigue preguntando el periodista, que los fornicarios y adúlteros es un pecado. Por lo tanto, usted hará una ley que haga meter en la cárcel a esa gente. La pregunta sigue en pie, dice el periodista. Si usted dice que hará un gobierno basado en los valores bíblicos, ¿cómo es ese sistema? ¿Cómo va a implementarlo? Porque hasta ahora puedo presumir que lo que ha dicho es una generalidad. La persona creyente responderá según la visión de rey o sacerdote. Si responde como sacerdote, definitivamente tendrá problemas para llegarle a la gente. No quiere decir jamás que una persona llamada al oficio de rey es consecuente con el pecado. No, repito, solo que la persona llamada a ser rey entiende muy bien que debe respetar el libre albedrío o libertad de resolución de las personas. Para una visión de una persona llamada al sacerdocio, eso puede considerarlo amistad con el mundo. Por ende, esa persona, según una persona llamada al ministerio de sacerdote, apostató de la fe. Lo que digo a continuación fue extraído del libro Los Generales de Dios, de Robert Lierdon, del editorial Peniel, página 32-34, cito. John Alexander Dowie, era un apóstol, pero no comprendía en su totalidad ese oficio. La unción que él tenía, atravesó las teocracias religiosas de su época, pero pocas personas lo comprendían, incluyéndose el mismo. Como consecuencia, Dowie interpretó mal algunas de las facetas de la pasión de su oficio. Una de ellas era la política. El liderazgo de Dowie estaba creciendo en influencia en todo el país. Dowie, viendo su potencial y conociendo su posición, la sociedad de abstinencia le pidió que se postulara para integrar el parlamento. Al principio, Dowie se negó, pero luego, pensando que posiblemente en el campo de la política podría influir mucho más, cambió la idea y entró en carrera. Pero Dowie sufrió una terrible derrota en las elecciones. Los periódicos locales que habían sido tan dañados por su ministerio, lo atacaron sin misericordia. Los políticos y la industria de las bebidas alcohólicas, pagaron sumas siderales para haberlo calumniado y derrotado. Después de las elecciones, Dowie había herido a su iglesia y avergonzado a su ministerio. Dowie se movía por un anhelo espiritual tan poderoso que intentó satisfacerlo en lo natural. Solo puedo especular en cuanto a la razón por la cual actuó de esa manera. Podría haber sido porque la iglesia no estaba captando la verdad con la rapidez que él hubiera deseado. Cualquiera que fuera la razón, se equivocó al interpretar el plan y los tiempos de Dios para su ministerio. Debemos comprender que Dios tiene un punto central a partir del cual opera cada aspecto de nuestras vidas, ya sea individualmente o en forma conjunta con otros. Esa área se llama oportunidad. Según la forma en que se maneja esa palabra, las vidas pueden avanzar o retroceder. La vida en el ámbito espiritual tiene un tiempo y una oportunidad, de la misma manera que los tiene la vida natural. Por lo tanto, es muy importante que sigamos la guía de nuestro espíritu. Debemos aprender que no siempre es correcto pasar a la acción, solo porque parece que es lo que hay que hacer. Esta clase de obediencia solo debe ser resultado de un tiempo de oración e intercesión. Los políticos y el campo de la política jamás han cambiado al mundo, ya sea a través de la iglesia o del gobierno. Solo un pueblo, cuyos corazones son cambiados por el evangelio, pueden transformar las leyes y las normas civiles. Los políticos tienden a ceder para gozar el favor del pueblo en general. El oficio apostólico presenta la palabra del Señor. Luego, depende de las personas conformarse a ella y seguirla. Lo apostólico y lo político no se mezclan. Dowie, con su llamado, jamás debería haberse dedicado a la política. Mientras hacía campaña para entrar en el parlamento, también descuidó el mandato de predicar la sanidad divina. Simplemente se apartó de su llamado para alcanzar una meta personal, pensando que podría alcanzar a un número mayor de personas. Como consecuencia, el resto de su tiempo en Australia fue oscuro e inútil. Finalmente, Dowie se arrepintió en 1880 y regresó al mensaje de la sanidad divina, lo cual le trajo grandes bendiciones físicas y espirituales. Los dones del espíritu comenzaron a manifestarse en su vida y la revelación abundaba como nunca antes. Debido a su obediencia espiritual, miles de personas fueron sanadas por su ministerio. Fin de la cita. Cuando digo que los llamados al sacerdocio no pueden inmiscuirse en la parcialidad política, no estoy diciendo que los cristianos en su totalidad. Los llamados al sacerdocio están obligados a cumplir su rol, que es reconciliar al hombre con Dios. Por tanto, deben mostrarse imparciales y predicar de la justicia de Dios. Resalto, recalco y predicar de la justicia de Dios, para que cada hombre, indistintamente, sea su inclinación política, sea que la ponga en práctica o no. Pero, si vamos a la estadística, el grupo que conforma el sacerdocio en el mundo cristiano es una minoría. El título del mensaje, Reyes y Sacerdotes. Y quien les habló, su amigo Omar. Enseñame, señor, tu senta, y haz que por ella pueda siempre andar. Permíteme, pues, que la aprenda, y que tu amor me alunde sin cesar. Esto fue Camino de Santidad, con el hermano Omar Duaret. Hasta una próxima entrega. Sosténme tú, señor, guíame tú, señor, por el camino de la eternidad. Sosténme tú, señor, guíame tú, señor, quiero alcanzar la gran felicidad.